Las normas de Rarity, garantía calidad, esto tú verás Que en mis creaciones hay, la clase es primordial Con tiempo, amor y elegancia Y ese momento cuando alguien admira Ese vestido que le encantó Ella la moda está, el tiempo lo va Yo de orgullo mi corazón grande creció Las normas de Rarity son parodias y nada es único aquí Ya todo se ve igual y los colores más Mi moda solo me hará gritar Solo crear me daría euforia Y la inspiración vendría a mi memoria Vamos ya Rarity, haz algo más aquí Vuelve a brillar una vez más Las normas de Rarity, más que P.A.E., más sublime es Todos van a ver qué bueno va a ser Algo de brillo aumentar Las normas de Rarity, garantía calidad Vean que es realidad Las gemas, la fulgor No hay comparación De pronto mi estilo vuelve a brillar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!